luego de varias semanas de pelea y de prácticamente rendirse los desarrolladores detrás de la aplicación utm que te permite utilizar sistemas operativos de computadoras como windows linux y más finalmente han logrado traer su aplicación directamente al app store y en este vídeo te voy a enseñar cómo la puedes utilizar así que comencemos comencemos hablando de sobre cómo puedes instalar esta aplicación y ya está disponible en el app store como te mencioné se llama utm le puede dar aquí obtener para poder descargar esta versión cabe la pena mencionar que estamos utilizando la versión s luego de estar explicando algunas deficiencias de algunas limitaciones de cómo funciona esta versión que fue aprobada directamente en el app store durante las semanas de pelea entre los desarrolladores y apple desafortunadamente estos tuvieron que hacer un sacrificio para poder traer esta aplicación y es que ésta no va a poder funcionar con el sistema de jeep o el sistema de poder permitir un poquito más de desempeño en esta aplicación si por ejemplo quieres utilizar esa versión para poder activar jeep como te he mencionado aquí en este canal tengo varios tutoriales de cómo poder activarlo pues vas a tener que activar la aplicación utilizando outdoor u otros servicios para que puedas utilizarla con jeep de esta manera vas a poder instalar y utilizar sistemas operativos de computadora un poco más poderosos sin embargo aquí simplemente te estaré enseñando cómo instalar windows xp que es una versión bastante vieja para que pueda funcionar con esta versión de utm que se puede descargar directamente desde el app store una vez tengan la aplicación descargada es muy importante que también tengas el instalador de windows xp o el instalador de cualquier otro sistema operativo que quieras utilizar yo estoy utilizando aquí una ipad pro con el procesador m2 así que obviamente dependiendo de tu tableta o dependiendo de tu teléfono porque también funciona en los iphone pero una vez más con ciertas limitaciones dependiendo del procesador y del ram que tenga tu dispositivo hay que tengo el instalador de windows xp es uno que yo poseo y entonces te voy a enseñar cómo que puedes activarlo en esta aplicación de utm para que puedas correr windows xp en tu tableta o en tu teléfono para poder instalar windows xp u otro sistema operativo vamos aquí a apretar el botón de crear una nueva máquina virtual y aquí te estará mostrando algunas opciones como por ejemplo abrir existente una máquina virtual que hayas creado pero también esta compañía o estos desarrolladores tienen una versión ya predeterminada que simplemente tienes que añadir el archivo de poder instalar el sistema operativo vamos aquí a la parte de descargar una una máquina virtual vamos a bajar a la parte de windows xp porque la que estaremos utilizando obviamente puedes instalar otras versiones como windows 11 windows 7 windows 10 pero como mencioné esta versión de la aplicación es un poco limitada si quieres utilizar windows 11 windows 10 o algo más moderno desafortunadamente no tienes que tener un equipo sumamente poderoso o activar la aplicación con el sistema de jeep para poder correr esas versiones con más poder sin embargo aquí nos estaremos enfocando en windows xp así que simplemente tocamos aquí la parte de windows xp aquí te pone las diferentes requisitos y como es el proceso de instalación aquí tienes también las instrucciones por si tienes alguna duda o pregunta cabe la pena mencionar que si quieres utilizar un navegador como este sistema operativo ya es tan viejo pues obviamente no vas a poder utilizar el sistema de poder buscar cosas en internet internet explorer sino que yo te recomiendo utilizar firefox si es por alguna razón quieres utilizar un navegador en este sistema virtual de este sistema operativo una vez más también cabe mencionar que si quieres instalar windows xp tienes que tener al menos 20 gigabytes de almacenamiento disponible como también dedicarle 512 megabytes de ram pero obviamente debes darle un poquito más para que tenga más espacio para poder moverse una vez tengas todo eso claro y quieras instalar esta versión simplemente descargamos este archivo que nos permitirá como te mencioné poder crear esta versión virtual de este sistema operativo mucho más fácil para poder instalar este sistema operativo simplemente damos aquí al botón de crear una nueva máquina virtual le damos a abrir y vas a buscar ese archivo que descargamos yo lo tengo aquí en mi navegador le di a la parte de descargarlo seleccionó le doy a abrir y ahora vas a poder ver las diferentes parámetros y las diferentes opciones para poder instalar windows xp en tu ipad o en tu iphone una vez estés en esta sección ahora vamos a apretar el botón de cd dvd y vamos ahora a buscar el archivo punto y ese o para que poder entonces obviamente puedes descargar e instalar este sistema operativo vamos a que la parte de descarga donde yo lo tengo desde aquí al archivo punto y ese o y ahora simplemente de aquí el botón de reproducir para poder comenzar este sistema de instalación en el ipad utilizando este sistema de instalar máquinas virtuales luego de varios segundos vas a poder ver cómo va entonces comenzando este proceso de instalación obviamente se tardará algunos segundos algunos minutos todo dependerá de tu dispositivo vamos a esperar unos momentos y seguimos con este tutorial obviamente en este caso tendrías que utilizar el teclado virtual para poder hacer los comandos que te está pidiendo o entonces en mi caso estoy utilizando un magic keyword pues aquí me está preguntando que si quiero utilizar e instalar windows xp que le dé enter pues voy a apretar la tecla de enter y magic keyword para poder entonces continuar con esta instalación de windows xp en este caso me está preguntando que si quiero aceptar los términos y condiciones pues me está diciendo efe 8 para poder aceptar vamos aquí al teclado y vamos a buscar la efe 8 para continuar este proceso de instalación aquí me está pidiendo también la parte del espacio simplemente que quiero aceptar vamos aquí a esconder el teclado y le voy a estar el botón de enter porque quiero instalar este sistema operativo al inventando las diferentes opciones de cómo quiero instalar este sistema operativo vamos a escoger la parte más fácil que sería esta diría yo vamos aquí apretar esto y continuamos con el tutorial como te mencioné es muy importante la parte de ram y almacenamiento que no está diciendo la información de cuánto espacio necesita yo estoy de acuerdo con todo esto de aquí a comenzar a que formate de todo esto e instalar esta versión de windows xp en esta máquina virtual utilizando utm ya estamos en el proceso de instalación y obviamente esto tomará un poco de tiempo quizás puede ser un poco lento como mencioné todo dependerá de tu dispositivo de tu iphone ipad estaré esperando aquí unos segundos lo que eso sí se instala para continuar con este tutorial ok luego de prácticamente yo creo que como 30 35 minutos así que ármate de paciencia finalmente el proceso de instalación de windows xp ha terminado y ahora estaremos continuando con cómo puedes utilizar este sistema operativo en tu tableta o en tu iphone y luego de prácticamente 35 40 minutos ya tenemos aquí la ventana de windows xp en mi tableta realmente es algo bastante increíble que esto esté funcionando aquí en un ipad web un iphone si lo estás instalando en tu teléfono vamos a esperar que unos segundos porque tienes que activar otro aspecto de este sistema de máquinas virtuales para que esto funcione perfectamente en tu dispositivo luego de que entonces reinicie te estará diciendo que el proceso de terminar de la instalación de este servicio tomará dice aquí unos 39 minutos esperemos que no sea así porque entonces este proceso estará tomando prácticamente una hora de instalar en tu dispositivo para ir adelantando un poco lo que termina este proceso de instalación que habrá pena mencionar que una vez se instale todo esto tienes que ir a la página web que te estaré dejando en la descripción de este vídeo para poder instalar esta herramienta de spice tools que te permitirá que todo esto funcione mucho mejor de poder utilizar este sistema operativo tan viejo en tu tablet así que asegúrate de descargar este archivo y luego te estaré diciendo que vas a hacer con él una vez termine toda esta parte de la instalación a modo de recordatorio todo esto toma tanto tiempo en esta aplicación de utm porque no tiene el sistema de jeep así que tengas en consideración a la hora de considerar este tutorial para tu dispositivo en algún momento durante este largo proceso de instalación te estará preguntando sobre la parte del idioma pues obviamente también puedes cambiar idioma dependiendo de cuál sistema estás instalando vamos a ir aquí a la parte de personalizar la parte del idioma y de la región para que podamos tener más opciones alguien no aparece estados unidos yo vivo en estados unidos así que pues obviamente estaré escogiendo y estados unidos pero podemos buscar aquí la parte de español vamos a ver si encontramos vamos a ver puerto rico yo soy de puerto rico también vamos a ver aquí espero en de puerto rico y le damos a la ubicación que estoy en estados señores de aquí aplicar de aquí ok y se supone que tal vez en algún momento durante este proceso de instalación pues aparezca en español sino quizás dentro del sistema operativo una vez suba todo esto pues vas a poder cambiar el idioma luego de esto aquí te estará preguntando el nombre que voy a escribir aquí hernán y voy a escribir es mandado simplemente esto sin esto es un ejemplo de aquí a continuar y no está pidiendo aquí la parte de activación y obviamente me vas a tener que tener ese código de activación para poder utilizar este sistema de instalación de esta versión de windows xp una vez escribas ese código de serie ahora te estará pronto el nombre de computadora aquí puedes poner lo que tú quieras vamos aquí a escribir la contraseña escribe también la que te puedas acordar yo es que aquí a escribir una para poder entonces bloquear el acceso a esta computadora como si fuese una tradicional una vez hagas todo esto pues como puedes ver aquí todavía falta bastante tiempo para poder terminar esta instalación luego te estará pidiendo la parte de la fecha aquí está detectando que julio 15 de las 2 y 40 así es en la hora correcta me llevo bastante tiempo haciendo esto la parte de la zona de tiempo y entonces ahora estaremos continuando esta parte de la instalación como puedes ver te quedan 32 minutos para terminar todo esto luego durante el proceso de instalación te estará preguntando la parte de configuración de la red obviamente aquí puedes escoger la parte de personalizado o típico vamos a escoger simplemente típico la voz de que la parte de continuar que no quiero que esté en ninguna red ninguna conexión con otros de computadoras etcétera esto es simplemente algo que estamos emulando aquí en esta aplicación así que no tienes que preocuparte por los otros aspectos vamos a esperar que termine toda esta instalación porque como puedes ver a pesar de que diga este tiempo como estamos en un proceso de emulación pues realmente ese tiempo no es algo que está sucediendo realmente así que este proceso lleva ya prácticamente más de una hora así que una vez más ármate de paciencia en un momento durante el proceso de instalación también te estará preguntando para aceptar los permisos de que se conecte a las redes obviamente acepta eso y continuamos con este tutorial luego de prácticamente más de una hora y media casi dos horas finalmente ha terminado este proceso de instalación y ahora nos encontramos con esta parte de la configuración de los aspectos visuales para obviamente para seleccionar cómo se estará viendo este sistema operativo en tu tableta si por alguna razón tocar la pantalla o el teclado que estés utilizando no te funciona puedes utilizar también el teclado para poder moverte entre los diferentes elementos aquí yo acepté que se vea este tipo de resolución para poder entonces comenzar a utilizar windows xp en mi tableta bueno luego de eso increíblemente ya estamos en windows xp en mi ipad y puedo acceder a la parte del botón de inicio tengo acceso aquí a todas las aplicaciones y carpetas como si estás utilizando una computadora de hace prácticamente ya yo creo que más de 15 años realmente bastante increíble que estamos en esta parte obviamente habrá varios elementos de seguridad porque obviamente este sistema operativo ya es un poco viejo pero como te mencioné hay que instalar unas herramientas para que esto funcione correctamente y luego estaremos continuando con qué puedes hacer en esta interfaz para poder instalar estas herramientas vamos a apretar el botón con tu dedo no con el mouse ni nada por el estilo el botoncito que aparece como un disco en la pantalla y vamos a escoger la parte de él hizo de lo que estamos instalando y le vamos a dar y jack para sacar ese hizo y vamos ahora a volver a tocar este botoncito seleccionar la parte de dvd y seleccionar el hizo que descargamos anteriormente que era la parte de las herramientas space para poder que todo esto funcione correctamente una vez añadas el archivo el sistema automáticamente empezará a montarlo para que esté disponible aquí y ahora simplemente tocamos este archivo y podemos entonces apretar el botón izquierdo o simplemente desde el dedo apretado para poder entonces activar este disco y poder instalar estas herramientas para que todo esto funcione muy bien en tu tableta emulando este sistema de windows xp una vez se instalen esas herramientas pues ya vas a poder tener acceso como mencioné a todas las herramientas todos los programas de aquí vamos ahora a hacer lo que obviamente hemos esperado tanto tiempo tener acceso por ejemplo diferentes juegos aquí tenemos el de pinball que algo bastante que me recuerda a mis edad de niñez adolescencia porque realmente este juego lo utilicé por mucho tiempo y perdí mucho tiempo en este juego como también en la solitaria así que vas a poder tener acceso a estos juegos como también a cualquier cosa que vas a poder utilizar en windows xp deben de recordar la parte del desempeño así que es posible que no tengas tanta buena experiencia dependiendo del juego o del programa que estés utilizando así que tengas en consideración a la hora de utilizar este sistema de windows xp y como puedes ver aquí estoy jugando todavía me acuerdo un poquito de cómo funcionaba tienes que dejar el dedo apretado en el espacio y la z y la diagonal para poder utilizar estos botoncitos del juego así que tengo acceso a esto no estoy cuando también estoy aquí grabando el vídeo para todos ustedes pero en efecto esto está funcionando directamente en mi tableta y vas a poder utilizarlo para hacer prácticamente lo que tú quieras y como mencioné si quieres tener más desempeño pues puedes utilizar la versión que está disponible en austro instalando jeep como te he enseñado aquí en este canal para que puedas instalar quizás windows 11 windows 10 y tengas un mejor desempeño tanto en tu iphone como en tu ipad luego de ese largo tutorial hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya funcionado si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios para poder ayudarte y que puedas lograr esto tú también en tu dispositivo si te gustó este vídeo y te funcionó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego i